Basualdo Martino, la falta de Ruggeri en perjuicio de Cosoni Viro libre para Newell's El mismo trío para todos los envíos desde esa posición Almirón, Leop y Martino Vamos a ver quién es el que efectúa el remate Almirón ¡Gol! ¡Y de Newell's, Olmoy, de Rosario! Sergio Almirón, quien se abraza con Jorge Solari Pasaron por encima de la pelota Primero Leop Luego Martino Y le dejaron el ángulo solo para este soberbio remate de Almirón Newell's, Olmoy, le gana River por 1 a 0 Julio Ricardo en Buenos Aires De nada valió la precaución de la barrera Le pegó bien El salto de Martino lo confundió un tanto a Golco Echea En televisión se ve perfectamente como la pelota al dar en la base del palo Descoloca totalmente toda posibilidad de un encuentro final Un lindo gol de tiro libre Almirón El remate de Leop está cargando Almirón Almirón ¡Gol! ¡Gol! ¡De Newell's, Olmoy! Otra vez Sergio Almirón Y allí en la repetición Vamos a observar con exactitud la jugada El ingreso de Almirón Rebota en un hombre de River Se queda solo frente al arquero y el derechazo Para sellar a los 10 minutos Del segundo tiempo El 2 a 0 Julio La alegría de este puntero Que se ganó la nominación a la selección argentina Enganchó la pelota cuando la fue a buscar Le quedó justita para la pierna izquierda Le pegó de derecha Y alegría de este salto Para festejar este 2 a 0 Que le da tranquilidad Al resultado parcial de Newell's, Olmoyce ¡Gol!